Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del 31 de julio. La Secretaría de Salud confirmó 688 nuevas muertes por COVID-19 en el país, por lo que suman 48.688. Además, informó que hay 424.637 casos acumulados, 8.458 más que ayer, nuevo máximo reportado para un día. Con esta cifra de decesos, México rebasó a Reino Unido como el tercer país con más fallecimientos por coronavirus, según estadísticas de la Universidad John Hopkins. Sin embargo, la población de México supera los 126 millones de habitantes, mientras que la de Reino Unido apenas está por encima de los 66 millones. La Organización Mundial de la Salud informó un aumento récord en los casos a nivel mundial, con un total de 292.527 nuevos contagios en 24 horas. Los mayores incrementos se dieron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica. La Alianza Federalista, conformada por gobernadores y oposición, exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por considerar fallida su estrategia contra la pandemia. La demanda fue firmada en una carta por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Advirtieron que uno de los errores del funcionario fue politizar desde el inicio de la pandemia el uso de cubrebocas. En un recuento de lo que consideraron errores, se enlistó que la economía cayó casi 20 puntos por la falta de un manejo eficaz por parte de la federación. También aseguraron que la receta de Gatell ha empeorado la situación epidemiológica en el país, aunque él sigue presumiendo que hay hospitalización disponible. Aunque el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, forma parte de esta alianza federalista, no aparece entre los firmantes de la misiva. Victoria Rasgado, alcaldesa de Moloacán, Veracruz, se encuentra delicada de salud tras dar positivo a COVID-19. El ayuntamiento que preside al sur de esta entidad confirmó que desde el pasado 27 de julio, Rasgado presentó síntomas relacionados al nuevo coronavirus. Hasta el momento, Moloacán tiene un registro de 33 casos positivos y 10 muertes durante la pandemia. Su caso se suma al de otros ocho alcaldes que han dado positivo en esta entidad, la cual suma más de 20.000 contagios y 2.744 fallecimientos. Cientos de estudiantes regresaron este viernes a la escuela en Jefferson, Georgia, una de las primeras en Estados Unidos en reanudar las clases en medio de la pandemia, sin implementar el uso de cubrebocas obligatorio. Los cuatro colegios públicos de la ciudad esta mañana abrieron sus puertas por primera vez desde marzo. Las autoridades de la ciudad de 12.000 habitantes también dieron la opción de comenzar el año de manera virtual, aunque la mayoría optó por las clases presenciales. En el condado de Jackson, donde se ubica la urbe, se habían confirmado hasta el jueves 844 casos de COVID-19 y 13 muertes. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en los sitios de Grupo Reforma.